Estamos avanzando a pasos aglientados hacia la nochevena y la navidad. Mañana empiezan justamente las ferias privilegiadas. Son ocho días que nos ponen a preparar la preparación inmediata a la nacimiento de Jesús y el efecto que Él quiere traer a la humanidad. ¿Qué efectos? Entonces Juan Bautista mandó llamar a dos de sus discípulos y lo envió a decir al Señor Jesús ¿Eres tú que ha de venir o debemos esperar otro? La respuesta de Jesús no se hace esperar. Inmediatamente Jesús se pone a sanar. En esa ocasión Jesús sanó a mucha gente de sus enfermedades, de dolencia, de malos espíritus. Le volvió la vista a muchos ciegos y le respondió a los enviados. Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos son purificados, los muertos resucitan, los leprosos tienen vida nueva y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es decir, Jesús se caracteriza por dar vida, por procurar vida, no por matar o por envidiar, sino por fortalecer la vida de la gente. Y esto Juan el Bautista creo que lo entendió perfectamente. Pero el Evangelio de Luca en esta ocasión dice una frase para mí un poco difícil de tragar. Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Es decir, si yo tomo el ejemplo de Jesús para escandalizarme, para decir, esto no es ningún Mesías, el mesianismo se conquista de otra forma, se ejerce de otra forma, y me pongo a hacer otras acciones que Jesús no ponía. ¿Por qué? Jesús tenía un perfil bajísimo. Jesús no hacía alarde, Jesús no se hacía publicidad, ni le tomaba el pelo a la gente. Y hoy necesitamos gente servidora de la comunidad que no haga esperar o le venda cortinas de humo a la gente. Entonces, si nosotros incitamos a nuestros feligreses a buscar remedio físico, moral, espiritual, en los modelos que nos propone el Estado, que nos propone el partido, que nos propone el deporte, o la revista, o la televisión, claro, el escándalo está dado. Y muchas veces debemos decir que es así. Solamente pensar que la Navidad, que se aproxima, ya hace un mes que está en todas las escaparates de los centros comerciales, y también en toda la casa, no hay una música de Navidad. Prendamos toda nuestra música de Navidad en nuestras calles, en nuestras radios, en nuestras iglesias, porque la gente necesita referirse a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.